Si ya te suscribiste, dale click al botón de la campanita si quieres ver los videos antes que nadie, ya que YouTube lo desactivó para la mayoría de nosotros. Hola, soy Sammy y bienvenidos a otro video informativo del canal. Hoy les hablaré de todo lo relacionado a las escenas filtradas del primer capítulo de la segunda temporada, llamado El coleccionista. Sin más, comencemos. Del 4 al 6 de agosto, se celebró el Seúl Comic Con 2017 en Corea, donde se esperaba con muchas ansias el panel de Miraculous Ladybug, debido a que Zack tiene un gran posicionamiento en este país, y se esperaban grandes revelaciones en esta conferencia. Al parecer, no estuvieron equivocados, ya que para sorpresa de todos los fans de la serie, estrenaron 5 clips sin sonido, totalmente inéditos de la segunda temporada, que no solo nos revelan partes importantes del primer capítulo de la segunda temporada, sino que nos muestra todo, hasta posibles tramas de futuros capítulos. A continuación, haremos una breve descripción de los clips, y analizaremos todas las teorías y curiosidades de cada uno. En el clip número 1, nos muestran una continuación directa del último capítulo de la primera temporada, llamado Volpina, en el que vemos como Marinette se acerca a donde el Maestro Fu, para devolverle el libro de los Miraculous. En este se nos revelan los detalles más interesantes que hemos visto hasta ahora. Apenas se inicia, el Maestro Fu nos presenta a Wise, y nos enseña los Miraculous que existen. Lo interesante es que podemos ver que él tiene los Miraculous de Volpina y Queen Bee, pero que faltan el del Pavo Real, con el Kwami llamado Dusu, y el de Hat Moth, con su Kwami llamado Noro. Y además de que por fin conocemos, sus símbolos oficiales. Luego de esto, vemos como le revelan los secretos de los demás portadores, pudiendo deducir que les explica sus historias y habilidades, haciendo que Marinette quede muy sorprendida. Mientras el Maestro Fu le explica todo, podemos ver que el Kwami del Maestro Fu se lleva muy bien con Tiki, jugueteando alrededor de ellos, y que comprobaría la teoría de que los Kwamis ya se conocen entre ellos. El clip número 2 es uno de los más raros, pero nos explica un poco más de cómo pasó todo. Y de cuál es la trama principal del capítulo. Recordando una de las declaraciones del mismo Thomas Astruc, sobre que la verdadera pregunta de Volpina era, ¿Qué pasará cuando el señor Agreste descubra quién le robó su preciado libro de los Miraculous? Y es que la escena inicia con Natalie, mostrando imágenes de Adrien robando su libro, dándonos a entender varias teorías. La primera, que fue ella quien tomó las fotos, y quien descubrió a Adrien robando el libro. O segundo, que fue una cámara de seguridad la que grabó todo lo sucedido, y de las que sacaron las imágenes. Sin embargo, hay un tema que no tiene sentido, y es que cómo no se dieron cuenta que Plaga estuvo junto a Adrien en todo momento. La única explicación que le doy, es que la primera teoría sea la verdadera, y que Natalie haya tomado las fotos. Ya que lo que podría argumentar, es que estaba en un ángulo donde no podía ver a Plaga, ya que se ocultaba detrás de la puerta, aunque solo es una teoría. Luego vemos a Marinette corriendo desesperadamente, deteniéndose en un poste publicitario, y hablando consigo misma, como suele ser cuando está extremadamente nerviosa. Para esta parte de la historia, conversamos con nuestros amigos de Alfreli, que nos ayudaron a formular esta teoría. Les dejaremos el link de todo su análisis en la descripción del video. Esta teoría del por qué Marinette está tan desesperada, dice que ella intenta encontrar a Adrien, debido a que el maestro Fu le ha dicho que el libro de los Miraculous, lo perdió junto con el Miraculous de Hat Moth, a lo que ella pensaría que Adrien es Hat Moth, y lo estaría buscando para preguntarle personalmente. Es por eso que el panel publicitario en su espalda, cambia y nos comienza a mostrar imágenes raras, ya que esto sale de la imaginación de Marinette, debido a que Adrien como modelo, siempre sale en diferentes paneles publicitarios. Aquí se imagina a Hat Moth saliendo como modelo, en un cartel con las palabras super villano, luego otra con ella y Hat Moth abrazados, tipo los pósters de Crepúsculo, otra de Hat Moth y de ella como Ladybug, mirándose cara a cara, como en el póster de una película de superhéroes contra villanos, con el símbolo de ella mezclado con el de Hat Moth, algo parecido al símbolo de Batman vs Superman. Luego de esto, vemos a Marinette muy triste y afectada, pero decidir actuar y hacer lo que sea para encontrarlo, corriendo a la escuela y buscando a Adrien, hasta intentando meterse al baño de chicos y gritando su nombre para encontrarlo. Luego cambia de plano y vemos a Tiki y Wise jugueteando nuevamente, y rápidamente pasamos a otra escena muy interesante, ya que vemos a Nino muy serio, aparentemente preocupado por algo, y que luego se alegra al ver a alguien. Esto nos hace teorizar que tal vez es la escena final del capítulo, donde Adrien por fin regresa a la escuela luego de ser castigado por robar el libro de su papá, ya que incluso las chicas y las personas en el fondo se alegran, y solo Adrien tiene ese poder para sacar sonrisas. En el clip número 3, vemos de plano la batalla final contra el coleccionista, la cual es muy sorprendente visualmente, ya que muestra mucha intensidad y nos demuestra la clara de enfrentaja de nuestros héroes contra Gabriel Agumatizado. Uno de los detalles más sorprendentes es que podemos ver el poder del coleccionista, el cual consiste en encerrar como un dibujo cualquier cosa que toque su cuaderno, teniendo la habilidad de regresar como un boomerang a su portador, y vemos que lo usa para lanzárselo y atacarlos, evitando así cualquier ataque directo hacia él, hasta llegar al punto de encerrar el bastón de Chat Noir. Aprendiendo luego que podemos rechazarlo, si hacemos que absorba cosas antes de tocarnos. Ladybug y Chat Noir solo se limitan a correr, hasta lograr el chance de tener una batalla cuerpo a cuerpo contra él, aunque les resulta imposible vencerlo. Lo único que podemos ver en este clip, es que Ladybug activa su amuleto encantado para lograr derrotarlo, y aunque todo sale como debería, no parecen lograr ganarle. Cabe resaltar que toda la batalla sucede en la casa de Gabriela Greste, y que para el momento en que se desarrolla la batalla final, con el amuleto encantado, están en el cuarto de Adrien. ¿Marinette no sospechará nada? En el clip número 4, vemos una escena impactante, con Chloe llorando desconsoladamente. Esto es extraño, ya que ya la hemos visto llorar antes, pero nunca de esta manera. Acá hay varios detalles que tenemos que resaltar. Primero que nada, todo el salón está rodeándola, y todos están sorprendidos, pero a la vez preocupados, como si supieran lo que pasó, a excepción de Marinette, que parece preguntarle a Nino, qué es lo que ha sucedido, siendo ella, de hecho, la única que tiene su mochila puesta, por lo que tal vez sea, una continuación directa, de la escena en la que estaba buscando a Adrien, para hablar con él, y acaba de llegar al salón. Chloe llora desconsoladamente, de dolor real, por lo que podemos asumir, que es en esta escena, donde el coleccionista, ya tomó al papá de Chloe, y lo encerró en su libro, y ella recién se acaba de enterar, de lo sucedido, y con mucho sufrimiento, o piensa que tal vez, él está muerto. Esta escena es muy importante, porque puede que sea, esta parte del cambio, que todos estábamos esperando en Chloe, y que le daría pie, apreciar más lo que tiene, y que en un futuro, la cambiaría lo suficiente, como para ser Queen Bee, aunque solo es una teoría. Después de esta escena, recién vemos como el papá de Adrien, descubre como su hijo, robó el libro de los Miraculis, mostrándonos una escena de él, tomando en sus manos, un dibujo de Adrien de pequeño, donde se dibujó, junto a su mamá y él, tal vez sintiendo nostalgia, por su familia. También podemos ver, cómo se llevan a Adrien, y rápidamente, nos muestran una escena, de Cat o A, encontrando el dibujo, creado por él, de niño. Luego de esto, pasa una escena, algo perturbadora, ya que al parecer, es la continuación directa, de la batalla, contra el coleccionista, y donde al parecer, por primera vez, en toda la historia de la serie, el amuleto encantado de Ladybug, no funcionó, y Gabriel akumatizado, está a punto de atrapar a Ladybug. Es aquí donde pasan, un par de escenas importantes, del desorden, que intentaré explicar. En la primera, vemos al coleccionista, desakumatizándose, pero no de la manera tradicional. Es aquí donde la escena de Cat Noir, encontrando su dibujo de niño, toma el lugar. Nuestra teoría, es que le muestra ese dibujo, a su papá akumatizado, y con esto, él reacciona, tal vez desakumatizándose, él mismo, ya que el akuma, solo manipula sus emociones, o tal vez, distrayéndole, y dándoles la oportunidad, de destruir su akuma, y liberándolo del hechizo. Pasamos a otra escena, donde Gabriel ya está normal, y les agradece a ambos, aunque algo pasa, y es que al parecer, recuerda a Adrian, y se preocupa de no verlo en la casa. Luego vemos a Gabriel, tomando de hombros a Cat Noir, y al parecer, agradeciéndole a ambos otra vez. A continuación, vemos a Marinette, afuera de la casa de Adrian, mirando con tristeza, las rejas. Aquí la teoría es que tal vez, ella pensó que Adrian, como castigo, no regresaría al colegio, y se quedaría en casa. Finalmente, vemos la escena con la que termina el capítulo, y es que al parecer, antes de perderlo, Gabriel digitalizó el libro, teniendo una copia entera de este, en forma digital. En el quinto clip, continuamos con el coleccionista, y es que lo más probable, es que este clip se posicione, justo después de la akumatización, de Gabriel Agresto, ya que parece estrenar, sus nuevos poderes, algo clásico, de los villanos de la serie. Es aquí donde podemos ver a Natalie, siendo capturada, por el coleccionista, y también al guardaespaldas de Adrian, junto a más cosas y personas, como el Museo de Louvre, el guitarrista Jack Stone, y su cocodrilo, la periodista Nadia Chamac, el alcalde André Bourgeois, la Catedral Notre Dame, y la Torre Eiffel. Luego de esto, vemos a Noro, y Hat Mot transformándose, confirmando finalmente, que Gabriel Agresto, no es Hat Mot, y que solo tendrían, un parecido físico, sacando a la luz, la teoría, de un posible enlazo familiar. ¿Qué te parecieron estas noticias, curiosidades y spoilers? Deja tu opinión en los comentarios. Yo soy Sammy, y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por ver el video. Si quieres recibir saludos, en el siguiente video, solo entra a nuestra página de Facebook, busque el último video, que hayamos publicado, y compártelo en público, y automáticamente, recibirás saludos, en el siguiente video. Me gustaría enviarles saludos, a las personas que compartieron, el video anterior. Estas fueron, No olvides darle like y compartir, para sacar más videos así. Les ha hablado Fandom. Muchas gracias, y hasta la próxima. Gracias por tu consejo, Catmua. Claro, somos equipo, ¿no? Imparables. No olvides darle like y suscribirte al canal.